Por favor ven a conocer estos lugares tan increíbles en el sur de Chile. Háganse el tiempo de conocer las maravillas que tenemos acá en vez de ir al extranjero. Vengan. Hablemos del sur de Chile. La gente dice que es una de las zonas más lindas del planeta. Sus lagunas, bosques y miradores enamoran a cada turista que conoce esta zona. Chile, por sexto año consecutivo, es escogido como el mejor destino de turismo aventura del mundo. En el sur encontrarás muchos lugares, como por ejemplo la laguna arcoiris, salto león, mirador el francés en torres del paine, volcanes, glaciares, entre otros. En este video conoceremos durante tres días la región de la Araucanía. Utilizaremos como punto de referencia la ciudad de Bucón. Le mostraré mis lugares favoritos en modo familiar y recorriendo en auto 4x2. Ella es Sofi y Vanessa, mi hermana y mamá. Me acompañarán en esta aventura. Vamos. Luego de 800 kilómetros en auto, hemos llegado al Hostel Müller que se encuentra en el centro de Bucón. Desde aquí vamos a realizar todas las actividades. Esta pieza tiene un precio aproximado de $70,000 pesos, depende de la temporada y cantidad de personas. Quise traer a mi mamá y hermana este trekking por dos razones. Una porque es el trekking más largo que vamos a hacer y mejor partir fuerte y después ir bajando la intensidad. Y la otra razón es porque este parque para mí es espectacular. Las lagunas, las vistas que se tienen, la vegetación, la humedad y todo lo que se sienta acá para mí es muy mágico, muy especial. Y les recomiendo que vengan para acá con sus familias. Es hermoso este parque. Y ahora comienza la caminata. El parque Huelquehue es una de las áreas silvestres protegidas más antiguas del país. Tiene 12.500 hectáreas, equivalente a 18.000 canchas de fútbol. ¿Sofi, te ha gustado? Sí, está bonito. Bueno, la ruta que vamos a hacer es bastante simple, es imposible perderse, así que no se preocupen por eso. A este lugar es primera vez que vengo en invierno y los paisajes me han sorprendido. Estamos rodeados de nieve y por esta razón recomiendo traer un buen calzado. Hay hielo, nieve y mucho barro. Luego de 6 kilómetros por fin llegamos a la famosa laguna verde del Parque Nacional Huelquehue. Y todo lo que ven ahí es hielo. En este parque también tenemos cascada. La que está atrás mío es la Nido de Águila. Esta se encuentra muy cerca de la entrada del parque. Y si no tienen buen estado físico pueden venir a este lugar y también caminar por el maravilloso bosque del Parque Huelquehueh. Este río que parece un tobogán alcanza un recorrido de más de 200 metros desde el origen. Y esta es mi hamburguesa, la más grande de la carta. Es histórico que mi mamá se haya pedido un chacarero. Siempre come ensalada. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encuentro en el Mirador del León. Este es un trekking que se está haciendo muy famoso en el último tiempo acá en la región de la Araucanía. Se puede llegar en auto 4x2. Y lo más importante es que un paseo familiar pueden venir con niños. Es un poco empinada la subida. Pero ahora está todo bien guiado. Han hecho escaleras por lo que se hace mucho más fácil subir a esta piedra. Y ver esta laguna con el volcán al fondo que lamentablemente ahora no se ve. En total son 2 kilómetros, pero de pura subida. Llegamos hasta super bonita. El camino para acá fue bastante empinado. Yo me cansé, pero es corto. Una recomendación para cuando vengan es que traigan agua caliente, un café o algo para disfrutar de estos paisajes por más tiempo. Les recomiendo quedarse por lo menos 30 minutos disfrutando estos paisajes. Yo traje un café. Voy a sentar y descansar y disfrutar del sur de Chile. A 20 minutos del Mirador del León. Se encuentra la caverna Karen. Cuesta 2.000 pesos por persona. Y luego de 15 minutos de trekking en este bosque vamos a llegar a la caverna que en un último tiempo también ha sido de las más visitadas por todos los turistas que vienen a esta zona. Este lugar cae agua porque acá arriba pasa el río y hace que toda esta piedra se humedezca y empiece a caer agua. Ahora estoy en la parte más alta de la caverna y la vista de acá es la mejor de todas. Si vienen suban hasta acá y sáquense una foto de este lugar hacia abajo y les va a quedar algo como esto. Desde las cavernas venimos al salto El León que además nos acompañan estas tinajas de acá. Están increíbles este lugar acompañado del salto que como es tan fuerte el caudal impacta con una piedra y hace que suba el agua y se produzca una mini lluvia. Este salto se llama así porque acá en la zona a los pumas les dicen leones. Les recomiendo que vengan a este lugar sí o sí en un 100% para que puedan disfrutar y descansar los músculos que hemos trabajado durante estos días. Ahora solo queda disfrutar aquí en el salto El León. Ahora venimos a conocer el salto El Claro el cual ustedes deben venir sí o sí. ¿Y por qué? Porque se encuentra muy cerca de Pucón, pueden venir en auto 4x2 o bicicleta, no necesitan estados físicos para llegar a este lugar. Lo que sí, yo a mi abuelita no sé si la traería porque es muy empinado, hay muchas raíces y se puede caer. Disfruten de los bosques que tenemos acá en Chile en vez de ir al extranjero. Esto que está acá es hermoso, lo que les recomiendo es que traigan una botella de agua porque a la subida vamos a necesitarla. Llegamos a la cascada Salto El Claro. Este es un lugar imperdible en Pucón. Si ustedes están en Pucón deben venir a este lugar. Yo se lo recomiendo en un 100%, un salto de 92 metros de altura y más encima todo el camino de más o menos 20-25 minutos. Para llegar a este lugar es una naturaleza increíble. La humedad que se siente, el aire que se respira acá, yo creo que es de los mejores que he respirado en todos mis viajes. Y la humedad que está alrededor es increíble. La forma de apoyar este tipo de contenido es comentando y compartiendo el video. Suscríbete para más viajes conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!